El presidente del Estado Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca asistieron al cabildo convocado por el Pacto de Unidad que comenzó alrededor de las 13 horas con 40 minutos en la Ceja del Alto donde se arropó por una multitudinaria movilización. ¡Lucho no está solo, caro! ¡Lucho no está solo, caro! La concentración comenzó desde muy temprano de este martes, alimentada por organizaciones sociales, representantes municipales, trabajadores, mineros y gremiales. El presidente Arce arribó a las 13 horas con 30 minutos a la Ceja cuyo contorno estaba copado de personas con huipa, las banderas tricolores y le enseña blanco, azul y negro del movimiento al socialismo. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, Marcelo Maita, fue el encargado de abrir el evento con la arenga de El Alto de pie, nunca de rodillas. Hermanos y hermanas, debemos de reafirmar nuestro compromiso por la defensa de nuestra cultura, la protección del medio ambiente, la madre pieza. Nos levantamos contra la explotación, la opresión y la dictadura sindical de un caudillo llamado Evo Morales. A la cita también asistió el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercados, y los ministros del gobierno de Arce, además dirigentes del Pacto de Unidad y la dirigencia de distintas organizaciones sociales. Y distintos dirigentes del Pacto de Unidad respaldan al presidente Luis Arce y rechazaron el actuar de Evo Morales. Hermanos, en 2019, 21 días aguantaron y pelaron del gobierno. Hoy, 36 días y le aguantamos a la oposición. Y no pudieron hacer su golpe. Porque a nivel nacional no hemos parado y como Santa Cruz no hemos retrocedido. Y les digo de nuevo desde este cabildo, no van a tumbar nuestro gobierno. Y repito lo que dijo el hermano Fabril, el que esté en contra de nuestro gobierno está en contra del pueblo. Respetamos al expresidente Evo Morales en su momento, pero ahora ya no tienen intereses mezquinos, solamente personal. Y esa unidad siempre tiene que primar, y no el divisionismo y no el separativismo, compañeros y hermanas, hermanos. Vamos a nosotros estar siempre de pie como todos los guardatojos de los nueve departamentos que hoy estamos presentes. Aquí estamos con nuestro presidente para poder darle el respaldo y el apoyo incondicional a nivel nacional. Hermanos bolivianos, quiero decirles que hoy por hoy están queriendo manosear a nuestras organizaciones sociales. Nosotros que hemos dado voto siempre vamos a defender su gestión, hermanos y hermanas. No vamos a permitir que quieren deshabilitar a nuestro gobierno, hermanos y hermanas. El cabildo del Pacto de Unidad en la ciudad de El Alto resolvió un manifiesto con 19 puntos, entre ellos declararse en estado de emergencia para defender el gobierno de Luis Arce y David Choquehuaca. Nos declaramos en estado de emergencia a nivel nacional convocando a todas las organizaciones sindicales y sociales y a los movimientos populares a organizar la resistencia movilizada en caso de que continúen los actos de desestabilización antidemocráticos y fascistas consolidar a las organizaciones sindicales y sociales de Bolivia como la dirección conjunta de nuestro instrumento político. Conformar una comisión política transitoria constituida por las organizaciones sociales y sindicales del pueblo boliviano para la elaboración de una tesis política. Convocar al verdadero congreso del movimiento socialismo instrumento político de la soberanía de los pueblos convocar al pueblo boliviano a defender y construir la integración y hermandad y unidad de nuestra patria. Exigir a todas las autoridades competentes para que se haga justicia con el pueblo boliviano y reparar todos los daños ocasionados a las familias bolivianas que han ofrendado sus vidas en defensa de la democracia la justicia igualdad y la unidad del pueblo boliviano. A la asamblea legislativa plurinacional octavo conminar a los asambleístas nacionales de las diferentes fuerzas políticas con cumplir con su mandato constitucional aprobando las leyes que benefician al pueblo y exigir su respaldo a las políticas públicas sin obstaculizar desterrar la corrupción y la burocracia a implementar un sistema de gestión pública plurinacional comunitaria ágil transparente consecuente con el estado plurinacional bueno y en el camino de la ciudad del alto varios dirigentes representantes de sectores hicieron uso de la palabra unos breves minutos uno de ellos fue por ejemplo el máximo dirigente de la central obrera boliviana Juan Carlos Guarachi quien ha descalificado el liderazgo de Evo Morales y pidió a los sectores defender el gobierno del presidente Luis Arce nos reunimos para pedir y exigir respeto a las organizaciones sociales ese pueblo que le ha dicho si lucho presidente si David vicepresidente por eso es muy importante compañeros la lucha que han emprendido nuestros compañeros de las diferentes organizaciones nacionales nos han pedido de manera contundente desconocer el congreso del trópico de Cochabamba del movimiento socialismo porque hoy compañeros este acto este cabildo es para fortalecer la gestión de las nuevas figuras políticas que son Lucho y David por eso está aquí el pueblo en las organizaciones sociales los dirigentes no somos figura política hoy la figura política que está comandando nuestro país en la administración y durante su intervención el presidente Luis Arce afirmó que su gobierno no miente ni traiciona y que además se cumplirán las determinaciones del cabildo a recibir aquí nos han entregado un documento un manifiesto político hermanas y hermanos vamos a hacer cumplirlo somos un gobierno del pueblo y para el pueblo y hemos venido y hemos venido acá a escucharlos nos han entregado este documento que será de cumplimiento hermanas y hermanos nosotros siempre cumplimos con nuestras organizaciones sociales hermanas y hermanos no somos ni cobardes ni traidores siempre respetaremos a nuestras organizaciones sociales que es el pueblo organizado es el pueblo que está aquí unido que siempre merece el respeto de todas las autoridades